Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga cuenta con un nuevo servicio de conciliación permanente en San Gil y Socorro. Nosotros vamos a tener ya un abogado de planta que nos ayudará no solamente a coordinar esas conciliaciones, no solamente a coordinar esos abogados conciliadores, sino atender las asesorías. Las personas que deseen más información pueden acercarse a la seccional de su municipio. No queremos procesos judiciales en Colombia, estamos procurando espacios de paz, espacios de diálogo. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.